Bueno, pues vamos a pasar con el señor Juan Carlos. Ya le había avisado que iba a venir por acá porque como se va al mercado, a su negocio. Pero ahorita le vamos a tocar. ¿Cómo se llama la prueba? Quién sabe, ni me acuerdo. No me acuerdo. Se me olvida el nombre. Pero si no hago movimientos no hace nada. No. Mejor nos quedamos quietos. Siste que nomás toqué Lolo y se empezó a ladrar. Se avisa. Vamos a esperar a que salga el señor Juan Carlos y su esposa para entregarle esos apoyos que están pendientes. Ya se escucha que vienen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pásame. Sí, gracias. No. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Mani. Hola. ¿Cómo estás? Bien. A ver si quieren poder hacer. Por favor. Ahí está. Bueno, bueno, sí. Sí, sí, sí. Se pica. Una sillita. Así está bien. Sí. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. ¿Ya le dieron el picatón a Mani? Ya. Ya, miren. Le iba a quitar hace ratito al parche. Se lo debemos de quitar. Pero nos esperamos para que vieran. Y de ahí está. Y de ahí está. Y eso se le quita con alcoholito y ya queda bien. O con agua calientita. En días pasados fue cuando me la dio muchísima temperatura. Nos la dio 30. Ajá. 38, 7. Sí, de hecho subí una foto, ¿no? Sí. Del termo. Ajá. 38, 7. Y este, pues ya casi nos íbamos. Ya casi nos íbamos a Morelia. Sí. Pero gracias a Dios se le empezó a bajar. Le dimos paracetamol. Y se le empezó a controlar y borraja. ¿Es lo único que puede tomar? Nosotros es lo que le podemos dar aquí de primera, de primeros auxilios, por decir así. Pero ya si nos toca que este, que le pongan paracetamol del inyectable, tenemos que ir hasta Morelia. Pero gracias a Dios no fuimos, ¿para qué echamos mentiras? No. Sí, es que dicen que primero les demos paracetamol. Y si vemos que no se le baja con eso, entonces sí correrle a Morelia. Y este, le pusimos también trapitos mojados aquí y en la pancita. Nada más. Y los fomentos. Ajá. Sí. No, los fomentos son otra cosa. O no se... Esas son qué, compresas o... Oh, sí, sí. Compresas o algo así. Sí, fue lo que le pusimos. Porque de hecho alguien nos comentó ahí que le pusiéramos eso y fue lo que le pusimos. Que nosotros no hacíamos eso. A partir, por decir, si le dan el paracetamol, ¿cuánto se tienen que esperar según si no baja la temperatura? Mínimo, tengo que estarse la checando como 10, 20 minutos. Como a los 20 minutos a él se le tiene que disminuir algo. Pero si bien que no baja, entonces sí le está... Exactamente. Entonces nos vamos directamente a urgencias, que es lo que él no quiere. Ni nosotros, obviamente. No, pues sí, nada más, pues de urgencias, y empezó a llorar, dice, no. No, es que... Sí, ya no quiere ir por allá. Pues es que, ¿qué hacemos? O sea, finalmente podemos decirle, tú decides. Pero él no tiene la capacidad por ser chiquito de decidir, pues, si sí o si no. O sea, yo como papá, pues tengo que hacerle la lucha. Pero no, bendito sea Dios, que le pasó y ya no le ha vuelto a dar. Ayer llegamos del templo, pero yo venía bien frío porque veníamos en la moto. Y que lo toco. Y se siente bien caliente. Pero no, ya de ratito me controlé yo y lo volví a tocar. Y no les dije a nadie, para no alarmarlos. Porque el primero que se espante es él. Lo volví a tocar y dije, no, está bien. Le sentí hasta sus piecitos bien fríos. Porque siempre anda sin calcetines. No le gustan los calcetines. Entonces ya le toqué bien los piecitos y estaba frío, frío. Y dije, ay, bendito sea Dios. Pero sí, sí sentí. Pues sí me da miedo. Sí nos da miedo la temperatura. Sí. ¿No te gusta? Bueno, pues a nadie le gusta estar en el templo. A nadie. A nadie. Y más ellos, pues, que sí se la viven bien feo. Ahí sí les quitan celular y todo. Ahorita ya no ha estado internado, Manny. Anteriormente también ya querían prohibir que los niños tuvieran celular en su cubículo. ¿Qué? Porque luego se les perdían y evitar esos problemas de que alguien lo tomara. Porque luego andaron peleando, ¿no? De que, pues, ¿quién lo agarró? ¿Quién se lo robó? Bueno, nosotros no, porque nunca nos pasó. Pero sí ha habido gente que luego en el grupo de los papás de Onco andan publicando que tomaron su celular a alguien, que si no lo vieron. Entonces, pues, qué bueno que nosotros pasamos por todo eso sin problema. Qué bueno. ¿Ha estado trabajando, verdad? Sí, estamos saliendo. ¿Ha estado subiendo publicaciones de que está en su negocio? En la plaza, aunque ha estado bien jodido, ¿eh? Sí está bien jodido. Lo que nos ayuda es cuando vamos a domicilio, porque vamos a decir, son 10 parecitos. Entonces, de 10 a 35 son 3.50. Y alguno que otro cliente dice, ya, ahí. Y ya le dan a uno una propinita y pues ya se ayuda a uno. ¿Y en la plaza ya no se hacen allá nada? Ahí sí estamos bien solos. Pero, pues, de todos modos, sin comer no nos hemos quedado. ¿Por la lluvia o porque están muy encerrados ahí? Una es la lluvia, porque la gente que nosotros boleamos es gente de las comunidades. El 90% de mis clientes es cliente de fuera. Entonces, miren cómo está ahorita en los ranchos. Ahorita encontraron bonito porque no ha llovido. Pero nomás llueve y no hay forma de pasar. Eso es una encharcadera. Sí, no, pues, en la moto nos andamos patinando. Entonces, la gente que se va al rancho, ahorita se bolean bien a toda hora y todo y llegan al rancho. Entonces, dicen que no tiene caso bolearse ahorita. Más sin embargo, nosotros hacemos la lucha y estamos ahí a pie de cañón. Y digo que también ese lugar, porque a nosotros por lo regular el 15 nos iba bien el 15 de septiembre. Y esta vez que nos fuimos el 15 de septiembre a trabajar, de verdad, de verdad, me hice dos boleadas en todo el día. De verdad. Y nosotros el 15 de septiembre, la verdad, era cuando decíamos nosotros trabajábamos más porque los niños que desfilaban. Y decía yo, ahora vamos a trabajar más porque desfilan las primarias y ahora sí va. Fue lo mismo. Pero a decir verdad, Jorgito, no crea que es nomás yo. O sea, si usted va y pregunta con mis compañeros, le van a decir lo mismo. Porque estamos todos encerrados. O sea, sí afectó un poco eso. ¿Y no tienen, no tienen, o sea, no les han dicho cuándo, para cuándo pues se termina? Pues ya no me quiero yo meter en eso porque luego hasta vaya a decir una cosa desatinada. Dijeron que en diciembre, el presidente municipal dijo que en diciembre él entregaba la obra. Pero hay que ser conscientes, muchas personas, de que las obras pues no son así como ellos dicen. Porque las compañías se retrasan. No está en manos del presidente, es decir. O sea, por algún material que no llegó ya se retrasan algo. Pues yo digo que más bien yo siento que va a estar ya como en marzo. Pero este, lo bueno fuera más bien que nos dieran chance de reubicarnos un poquito en un lugar más abierto. Sí, o sea, sí, yo los veo que están muy encerrados porque la otra vez que pasé por ahí, o sea, yo vi el mercado, pero no le vi mucho avance. O sea, como para entregarlo en diciembre, ¿no? Por eso digo que para diciembre no, yo también digo lo mismo. Y en cuanto, pues no se ve ninguno de los boleros de ahí porque están adentro. Sobre la, sobre la plazuela pues, pero a la orilla están muchos negocios. Y pues no se alcanza a ver nada. Es que está el anillo de lo que fue la plaza en su momento que ahora ya es desplanada. Entonces haga de cuenta que están los puestos del lado de afuera del anillo y nosotros quedamos dentro del anillo. Y hay más puestos enseguida de nosotros. Entonces quedamos ahogados por mencionarlo así. Ese es el detalle. Pero nos anunciamos y nos anunciamos como quiera pues para que la gente sepa que ahí estamos. Y repito, gracias a Dios, sin comer no nos hemos quedado. Porque pues sale uno a lucharle. Sí. Y pues también no es así como de que salimos y encontramos los apoyos de la gente para que también no vayan a pensar así que es así. No. Gracias a Dios, este, hemos administrado y hemos salido los atorones que hemos tenido. Pues si no, pues como ahorita que salimos del apuro del mani, pues nosotros sin problemas. Y la ventaja que el hospital, también quiero aclarar algo si me permiten. Hay gente que dice que los hospitales lo mandan a usted a cierto lugar a hacer los estudios porque tienen un convenio para ganar algún porcentaje. Ok. Para que ustedes se den cuenta, el estudio que le hicieron a Mani cuesta casi 19 mil pesos. Y lo pueden constatar, preguntar precios. Un aspirado de médula. Más sin embargo, el doctor que atiende a Mani, echó una llamadita para que nos quedara en el costo que yo les dije a ustedes. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que nos hicieron un descuento por una llamadita que se hizo del hospital. Para que no piensen que, no, es que los mandan a ustedes ahí porque ahí ya van a las mitades. No, porque si hablamos, la verdad, es lo que traemos. Sí, nosotros es lo que tenemos. Entonces, así fue como nos lo hicieron. Y quedó así de ese modo. No puedo presentar ahorita el ticket porque se me fue mi credencial, se me tiró en la gasolinería del Faro. Se me tiró una carterita donde traía la credencial, la licencia y traía allí el ticket que justamente me acababan de dar. Entonces, ahí se quedó, pero vamos a mostrar los papeles que nos den de ahí de parte del doctor. Sí, o sea, con ustedes no hay problema de eso. O sea, los suscriptores saben que ustedes siempre han mostrado todo. Sí, no, pero de todos modos para seguir, seguir manteniendo la confianza que nos han tenido. Y si el 28 nos dan los resultados, ya nosotros le hacemos a, le decimos. El 28 tenemos pues consulta, pero no sé si ya estén los resultados para ese día. Para que muestre pues. Sí, para mostrarles a ustedes y a la gente que nos apoya. Confía plenamente en ustedes porque saben pues que siempre han mostrado todo. Sí, por un ticket que haya fallado que pues despido pues o un accidente. Sí, pues lo que más me apura es mi licencia. Y la credencial también. La credencial es gratis. Sí, pero es... Claro, mi licencia no la voy a poder recuperar gratis, esa hay que volver a... Sí. Mi licencia, esas. Sí, pues hay que pagar de todo. Pero creo que ahorita hay una permanente. Sí. Según tengo entendido, me dijo un tío de Juli, de mi esposa, que sí hay una cosa, hacer el trámito para la permanente. Sí. En lo que yo quiero también ver eso para ver. Sí, no, pues sí conviene para ya no pagar y no perderla. Sí. En lo que yo también sí le decía, sí le dije a él, le digo, estaría bien, pero pues ahorita sí. No tengo idea cuánto cuesta, cuánto tiene el precio. Ajá. Pero sí sale algo carita, pero sí es permanente. Sí. No, pues con esa ya, ya nomás no perdiéndola, pues no hubiera ningún problema. Sí. Sí, no, pero yo de todos modos tendría que sacarla. Ahorita no. No. Ahorita no la voy a sacar porque primero que nada no hay el recurso. Y en segundo lugar también no me porto tan mal manejando como para tener miedo de que la autoridad por ahí me detenga. Sí. Siempre traigo mi cinturón y ando a las velocidades que... Y más ahorita como platicamos en el video anterior que nos visitaron, no podemos correr, no podemos ir a más de 80. Sí, pues me dijo un primo que él trabaja pidiendo para morir, le trae un taxi, que los que van a Shangari. Sí, me dijo, no, que estaban aeronando y ya según las... Estaban tapando los baches, pero nada más taparon los de la entrada de Morelia. Sí. Y los de la entrada de Pátzcuaro. O sea, todos los de la carretera desde aquí hasta allá siguen igual. Y sí es cierto, porque ahorita que yo venía, hay unos baches todos. Y de hecho, la carretera que estaba aquí, de ahí de Pátzcuaro, por la carretera que viene para acá, para Morelia. Sí. Yo no había visto baches y ahorita ha sido. Aún no va a ser bien alto. Entonces ahí empezaron a hacerse un poquito. Sí. Y... Acá, incluso acá para irse al hospital, nosotros a veces salíamos ahí, y para irnos ya también ya había unos pozotes bien... Es que ya no hay que vernos por acá. Sí, aquí pasando la entrada al hospital. Ajá. Sí, pasando adelantito. Sí, ahí ya había embachado y ahorita ya está igual. Sí. Sí, no, ahí hay este... Incluso estaba una llantota, así adentro del pozo, parada, para que cuando usted lo viera, porque en la noche, pues, no lo ve. No se ve nada. Y no, pues, está feo así. No podemos correr. Yo he visto varias publicaciones de... Esa es una y la otra, pues, que no hay que correr, pues, también, ¿no? Porque, pues, va uno con familia. Eso sí. Sí, pero sí he visto varias publicaciones de muchos que suben, que hay varios carros a las orillas de la carretera que están cambiando llantas, por lo mismo de que caen y la mayoría, pues, son coches. ¿Y los rines cómo se les tuercen? Sí. No, nosotros, gracias a Dios, en esa no... Nomás sentimos el brinco. Sí. Pero no le pasa nada. Sí, a esa no le pasa nada. No, los coches sí, luego ahí. No, pues, sí. Es que están más bajitos. Y, pues, bueno, la otra es que también vamos a hacer una rifa para juntar dinero, para llevárnoslo a él a pasear, pues. Porque ya ve que la vez pasada había comentado que quiere ir. Y, pues, nos habían... Nos comentó el maestro Alex de Motos G. Motos G. Compartes, Alex, aquí en Cerrato, nos va a dar dos cascos y unos guantes. Y mi hijo nos dio un celular, que vamos a... ¿Deberías haber sacado, pues, el... ¿Qué es eso? Para que se vea en qué condiciones está, ¿verdad? Sí. A ver, sería este. Es usado. Mi hijo lo traía. Entonces, este... Va a ser este celular. Va a ser un casco para adulto. Un casco para niño. Y unos guantes para motociclista. Es decir, va a haber cuatro premios. Y yo creo que vamos a vender aquí a 50 pesos el boleto. A 50 pesos, sí. Y estamos pensando hacer que unos 150 boletos. O los 100. 150, 200. Sí, de todos modos, para cualquier información sobre los boletos, si quieren entrar a la rifa, pueden buscarlos en Facebook. Ajá. O pueden contactarlos. Esmeraldita de Cardona. ¿De Cardona? Esmeraldita de Cardona. Sí. Y el señor Juan Carlos. Juan Carlos Cardona Pérez. Sí. Ajá. Y este... Y pues, bueno, agradecer ahí al maestro Alex, que es el dueño del taller que nos ofreció eso. Y pues, a mi hijo que nos dio el celular también para rifarlo. Entonces, primer lugar, pues yo creo que va a ser el celular. Segundo lugar va a ser el casco de adulto. Tercer lugar, el casco para niño. Y cuarto lugar, los cuates. Los guantes. Ok. ¿Verdad? Sí, para que estén pendientes ahí en Facebook, ahí los pueden seguir. Y de todos modos, se pueden contactar directamente, les pueden mandar mensaje directo a ellos. O si les quieren mandar algún apoyo o al igual, si quieren entrar a la rifa, pues ahí ya menciono los premios. A ver si ya quiere, puede salir a pasear, pero ahorita sí, la verdad, está bien. Bueno, aparte el clima y luego también los cambios de clima que está haciendo solecito y de repente ya está haciendo un frillazo. Sí. Los huracanes que hubo, ¿cómo íbamos a salir? No, aparte qué bueno que no salimos, porque si nos hubiéramos alocado y nos hubiéramos ido como primero habíamos pensado. Sí. ¿Cómo hubiéramos andado sufriendo para los estudios? Para los estudios, exactamente. ¿Verdad? Y entonces, pues era dinero que acabábamos de agarrar y la gente sí nos iba a decir, oiga, no manchen. Como dijimos la vez pasada, pues se les acaba de dar y ya se lo echaron. Sí. Síganse paseando a ver a ver cómo la van a hacer ahora. No, por eso lo más importante eran los estudios y ahora sí. Entonces ahora nosotros pensamos, para no lastimar el bolsillo de las personas y que no piensen que es así nada más, pues hacer esta rifa. Si hacemos 200 boletos, de a 50 más o menos serían, ¿qué? 10 mil pesos. Entonces más o menos no vamos a ir más que sería money, mi esposa y yo. Entonces no sabemos si ir un día, dos días o dependiendo del presupuesto. ¿A dónde querían ir a la playa? Sí. Sí, a la playa, ¿eh? Sí, pero ya sería pasando al 6 de enero, me imagino, porque en diciembre los costos de la playa también son caros porque es periodo vacacional. Sí. Entonces sería, quisiéramos hacer nosotros la rifa en diciembre, porque como serían 200 boletos y vender 200 estaría... Sí, está difícil. Entonces, por eso prolongamos el tiempo a que fuera para el 24 de diciembre la rifa y ese mismo día sí se pueden entregar los premios y pues ya a lo mejor ese tiempo ya tener el dinerito para ya programarnos y irnos en enero. Nosotros tenemos fe de que Manny sigue con nosotros y que sigue con nosotros y programamos a largo plazo. Esa es la fe que yo tengo. Es en lo que andamos nosotros, pero bueno. Y él pues también, él también está con esa idea. Por ejemplo, está pensando ahorita en la cabalgata de reyes, ¿verdad, mi Manny? Sí. Él ya está pensando. El otro año andaban allá, ¿no? Sí, lo subimos ahí. Sí, recuerdo que vi unas fotos en Facebook. Ahí con el rey mago lo subimos al carrito que le hacen al rey Gaspar. Sí. Ahí lo subimos. Y mi niño, él sabe que estos reyes, pues son pues reyes que ponen la gente, pero él sí, él sí sabe que existen los reyes magos y que son los que les traen los juguetes. Él cree pues en los reyes magos. Él sí sabe, sí. Él está todavía en eso. ¿Eh? Bueno, nos encontramos aquí porque les vamos a entregar unos apoyos que vienen dirigidos a nuestro amigo Manny. Ay, Manny. De hecho, que qué bueno que está aquí presente. Sí. Sí, porque si no yo me los embolso, ¿verdad, mi Manny? ¡Ah! ¡Lo conozco! ¡Ay! ¡Cállate! ¡No es cierto! ¿Lo voy a cortar? Sí. Mira, ya se preparó. Ya se preparó. Y se la dijeron Manny. Presenta. Dos hermanas de Avenal, California. Desean que se alive pronto y le mandan bendiciones. Son 1,300 por parte de dos hermanas de Avenal, California. A dos hermanas. ¿Dos hermanas? Dos hermanas de Avenal, California. Dos hermanas de Avenal, California. Muchas gracias. Y les bendiga. Les multiplique. Gracias. Gracias. Desean que se alive pronto y les mandan muchas bendiciones. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. A las dos hermanas de Avenal, California. Ajá. Que Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo. Dios les multiplique grandemente, de verdad. También son mil pesos por parte de Abel y Roxy de Tijuana. Ya nos han... Sí, les han mandado apoyo y también les dice que siempre están presentes en sus oraciones. Abel y Roxy de Tijuana. Abel y Roxy. Muchas gracias, Abel y Roxy de Tijuana. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Gracias, Abel y Roxy de Tijuana. Gracias, Abel y Roxy de Tijuana. También son personas que creo que ya nos han apoyado, si no recuerdo, ¿verdad? Pues muchas, muchas gracias. Gracias, de verdad. Por Oscar Rodríguez y Norma Priesta. Gracias, que Dios les bendiga y pues un abrazote grandote. Eso es muy mal. Me confundí porque... Ahora el ruedo... Y yo iba a salir, yo iba a salir a decirle, espérate, espérate, espérate. Ya se fueron. Pero sí, son esos apoyos los que le mandaron a nuestro amigo Manny. Pues, gracias. Gracias, gracias. A las dos hermanas de California, mil, mil gracias. A Rox, Abel y Roxy, mil gracias. Oscar Rodríguez y Oscar Rodríguez. Gracias, que Dios les bendiga grandemente y les multiplique. Y pues bueno, aquí está mi chaparrito todavía echándole muchas ganas. Y pues nosotros contentos con él, ¿no? Sí. De verlo así. Hay un medicamento que me lo pone mal, que les había comentado, que es el metrotexate. Ese se lo ponen por decir hoy. Sí. Y en cuanto le llega a su cuerpo empieza a vomitar. Y de ahí no para. Pues fue con el que se nos puso mal la... La vez pasada. Bueno, pues siempre. Sí, sí. Y le vuelve a tocar esta semana que viene. Y le comentamos al doctor, le dijimos que... Porque anteriormente se la estaba poniendo cuando estaba la doctora Mariana, una vez por mes. Y le dijimos al doctor que qué posibilidad habría de que regresáramos a una vez por mes. Porque pues ya verlo malo tan seguido. Pues ya verlo una semana bien y ya una semana, como les digo, para la siguiente semana le toca. Es que es cada 15 días. Entonces le toca hoy y toda la semana se la pasa mal. La semana que entra se la pasa bien, pero ya le viene el piquete otra vez. Entonces vuelve otra vez a estar mal. Entonces lo que queríamos era que por lo menos una semana por mes estuviera pues padeciendo lo que le produce el medicamento. Pero en base a que aumentó la enfermedad. Me le pusieron así cada 15 días. Y dice el doctor, no puedo quitárselo. Dice porque si el medicamento es lo que lo está manteniendo ahí así. Dice, no quiero que ustedes vayan a estar llegando urgencias por el mismo medicamento. Dice, es que no sabemos al final de cuentas qué es lo que lo mantenga y así al niño. Por eso ahora sí me dicen, la verdad no le puedo quitar el medicamento. En esa condición. Pero bueno, lo que planeamos nosotros, porque buscamos alternativas, es que una semana que le toca la quimio se la tome, porque hay pastillas. Y por ejemplo, como ahorita que llega este apoyo, justamente para eso es para aliviar las necesidades que él mismo tiene. Entonces, si él, porque ya se lo entregaron a él ahorita. Y yo le voy a decir, no, ¿para qué pasó? Eso ya es para mí. Yo administro. Bueno, así va a decir. Pero bueno, en base a eso, pues, como les hemos dicho, administrarlo de manera de que sea útil para él todo, lo más que se pueda. Y en esta vez, por ejemplo, comprar la metrotexate en pastilla y darle las pastillas que se tenga que tomar hoy, que completen la quimio. Y ya la otra quimio. Y que si son como 30 pastillas las que se tomen, las que se tomen. Y él, lo que él mismo dice, que no quiere tantas pastillas. Pues molerlas y echarlas en una cápsula o algo, Jorgito. Y lo que le produce esa pastilla es la tos, nada más. Pero es que lo que quiero yo explicar es esto. La tos se la produce porque le quitamos la inyección y estuvo con puras pastillas. Pero si ahora, repito, le pongo en esta quimio, le doy pastillas y la quimio que viene, le ponemos el piquete, yo pienso que no va a tener la misma reacción y sí va a tener su quimio. Ahora, dice mi esposa, es que son 30 pastillas. Ok, pero venden sobrecitos. ¿Dónde venden las tomas? ¿Venden los sobrecitos de cápsula? Ustedes no sé si saben ustedes. Bueno, ahí venden las capsulitas solitas. Entonces, muelo en una cosita de esas de madera. Aquí lo tengo como tipo molcajete. Puedo moler las pastillas y las encapsulo. Sí, porque esa la compramos para unas pastillas también. Entonces, en lugar de que se tome tanta pastilla, que es lo que no quiere, en dos cápsulas máximo le metemos todo el polvito. O sea, tengo que buscarle la salida, Jorgito. Y eso, por parte del doctor, está permitido. Sí, lo importante es que no se quede sin... Sí, lo importante es que tenga su quimio. Sí, o que se la pongamos. Entonces, yo le veo alivio de esa manera. Y es lo que les estoy proponiendo a los dos. O hacer la prueba, porque no hay otra. Y yo estoy seguro. ¿Y tú qué opinas? No, pues el opinadero dice, a veces ya no quiero ponerme nada. Sí, pero imagínese. Pero yo no me ayudo también a dejarlo sin nada. Hay un niño de por aquí cerquita, que así le hizo su mamá, dijo que el niño ya no quería nada y ya no le pusieron nada. Y el niño ya no está con nosotros. Y es lo que yo tengo miedo, la verdad. Yo mejor digo, mejor le sigo. Yo sé que lo veo una semana mal, pero pues bendito Dios, ahí lo tengo. Y pues ahora sí, como dice el doctor, no sé qué es lo que me lo está manteniendo. Yo tengo la fe en mi Dios, ¿verdad? Pero pues... No hace nada, siéntate. No hace nada. Pero sí se nos pone delicado mucho con ese medicamento. Pues sí se pone delicado, pero pues es necesario. Pues sí. Permítanme un segundito, déjenme traigo mi ser nomás para que se den una idea cómo se pone. ¿Tienen idea de cómo se pone? Sí. Es que él sí lo... Como yo me le acerco acá, pero sí se nos pone ya bien. Incluso sí he llegado a decir, ya no quiero ya nada. Solamente él sabe lo que siente, pues. Es saber lo que yo he llegado a decir, ¿verdad? Pero pues como que no... No me ha ido al dejarlo sin nada. ¿Y ahorita van a irse a trabajar o...? Sí, ahorita nos vamos a ir a lo mejor, sí ahorita. Pues a ver qué... Bueno, yo les hablé desde la mañana. Sí. Nada más que... Pero se fue como... Se fue mi hijo Cacho. Y si se va mi hijo Nacho ya por lo regular ya con él... Sí, porque han estado uno ahí su esposo y... Sí, se va mi hijo con mi esposo y yo me quedo con mi mamá. Y casi cuando no nos hace ir a trabajar es en la semana de que él se pone enfermo. Sí, cuando dice que... Sí. Que empieza con los vómitos. Exacto. Y hay a veces que digo, pero es que ¿pa' qué nos quieres a veces aquí? Y no se salgan. Y aquí esténse. Pues sí, está bien, pues, ¿verdad? Pero a ya ver, le digo ya... A ya ver, se lo juro que sentía la cabeza acá. Ya... Ya me salía tantito al aire como para sentir acá. Yo se decía, la verdad, me siento bien desesperada. Pues es que al verlo yo allá sí. Me dan ganas de llorar, de verlo allá sí. Mi niño no puede estar viendo que yo estoy... Me va a decir, pues, está... En lugar de estar conmigo, está aquí, llore, llore. Por eso mejor trato de acá de evitarme. Ya me lo borraron. Sí. Pero ese día, yo me acuerdo bien que decía Manny. Decía, ay, Dios mío. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué, no me quieres? Ya mejor quisiera morirme, decía así el niño. Bueno, si lo encuentro, o sea, lo mandamos. Y no, pues sí, nosotros sí ya estábamos, así que... Yo la verdad, ya cuando le vienen a poner el piquete, porque viene mi compadre a ponérselo, ya les habíamos comentado. Sí. Es, ay, ya me dan ganas de salirme, mira, está por acá. No, pues sí. Porque sí, ya, ya mejor casi ni quieren hablar de eso, pero cada vez que llegue el piquete, sí ya... Pues casi hasta quisiéramos que invitarnos a ustedes para que vieran en persona cómo se nos pone. Y ya luego, luego tenemos que tener el cesto con su bolsa, porque es... Sí, para... Y ese es segureto. Y la onda cetrón ya no le hace. Ya no le hace lo que les digo. Le pegó primero dos veces. Pero ya luego ya no... Entonces, pues ya siente uno más feo. Por eso buscamos la alternativa de que fuera una vez al mes. Porque, pues digo, verlo dos veces así y luego lo que le sigue. Esta vez sí ya se nos puso más delicado. Le dábamos agua con sal, nada. Galletas saladas, nada. Paletas de limón, como me habían recomendado también. Lo mismo que lo hacía... Y ahí es donde nos viene la pérdida de peso. Porque con vómito, con diarrea y sin comer. Es nada más pura hidratación. Lo que le compramos es suero. Y le estamos dando en jeringo. Luego ya empieza con... Sí, ya luego empieza con caldito de pollo, con sopa de fideo, con verdurita hervida. Así despacito, despacito. Y le digo que esa vez es cuando no nos quiere dejar salir a trabajar para nada. Sí. Y nos quería tener encerrados ahí. Sí. Tráete la báscula, por favor. Ahí está abajo del ropero. Ahorita lo vamos a pesar. Mantienen el pez. No, ya no podemos mantener el pez. Es que ha bajado. Y ha comido cuando se recupera. Empieza a comer y come bien. Les dije que te fuiste a trabajar ni vayas a salir. Pero ya no puedes ir de pez. Es decir, esta semana que ya pasó la crisis, ya se queda en ese pez. Sigue comiendo y todo, pero él sigue en el pez escalo. No, ya no sube. No, ya no sube. Entonces es bajón y bajón. Es como una escala. A ver, papacito chulo, por favor. Súbete. Y quítatelas. Eso. Quítale la chamala. Es por lo regular lo que hacen. A ver, vas para atrás. Otra vez. Miren. 26, 800. Sí. Entonces, esperemos en Dios que para la próxima vez que regresen vamos a hacer la misma prueba. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta. ¿Y para un niño de 12 años pesar es? No, y va para 13 años. Y va para 13 años. Porque siempre cumple 13 años y Dios nos da licencia. ¿No les han dicho cuánto es lo que regularmente tiene que pesar? Él ya debiera de pesar más de 30 kilos ahorita. Para la edad que él tiene hubiera de ir pesando como entre 35 y 36 kilos. Y estatura también ya más alta. Si una muchachita que está en vigilancia, que escuché que tiene 10 años, vi que pesó 33 kilos. Cuando yo vi que pesó 26, decía, Dios mío. Sí, pues por lo mismo pues que dice que, o sea, empieza a comer pero no sube de peso, no se queda en el peso. Sí. Luego el bajón se vuelve a quedar en el peso y luego viene otra vez. Así es. Sí ha venido en declive. La escala ha sido en declive. Sí, por lo mismo pues aunque coma bien de todo el mundo no sube de peso. Por ejemplo, ahorita en la mañana, él ya, ahorita, ahorita ya, él ya trae adentro de su pancita, trae yogur natural, trae manzana, trae la proteína que les comentamos, la glutamina. Es lo que trae ahorita. Pero ya no tarda en que se le dé su pechuga asada, porque es lo que come. Pechuga asada, sus tres tortillas y su agüita de sabor. Y ya se toma su medio litro de agua más o menos natural. Sí. Y al ratito otra frutita, es melón, piña, sandía, lo que haya, en cuadritos. Y su comida normal, su caldito, su sopa. Y en la noche pues... Tiene su buena alimentación pues, pero... Pero no sube de peso. Bueno, ahorita ya no quiero ser mentiroso. ¿Para qué les he hecho mentiras? Ya ni siquiera el pediachur. Ya ven que antes nosotros era lo que hasta llegamos a pedir algunas veces. Sí. No, ¿pa' qué digo? Le estoy comprando el pediachur con mentiras, no. Ni ese le cae, Jorjito. Un pediachur lo agarra, perdón, lo prueba, van y lo meten al refri y a los tres, cuatro días lo andamos sacando. Nomás de la pura probada. Entonces, ¿qué caso tiene que te gastes casi 60 pesos en un producto que no se va a tomar? Sí, no, es que si ya está más caro. Sí, entonces antes le hacía bien, le ayudaba. Pero ahora ni eso le cae porque es muy dulce. Incluso mucha gente también ha hecho comentarios que el pediachur no se lo demos. Aunque nosotros sí le hemos tenido fe porque cuando estuve internado nunca comió. Y ese fue lo que nos lo levantaba. El pediachur lo hacía salir del hospital. Entonces, yo sí le tengo fe y confianza a ese pediachur. Pero ahorita no le cae, pues ¿para qué lo compramos? Entonces, mejor ahí así. Y aparte, como le digo, que sí, ya está más caro. Sí. Sí, pues son casi 60 pesos y pues no, no tiene caso. Sí. Bueno, pues ahí le dejamos los apoyos que... Muchas gracias, que Dios les bendiga. A Billy Roxy, las dos hermanas de Avenal, California. Y por parte de Oscar Rodríguez y Norma Fíos. Eh, sí, se los reconoce. Sí, se los reconoce. Sí. No, pues gracias. Gracias, Dios les bendiga. A nosotros apenas nos acaba de decir así y otra vez... ¿Cómo? Repítame el nombre porque no... Pero usted sí, de volada, se los... Es que a Billy Roxy ya, pues ellos... Los tengo pues en la mente porque siempre los... Siempre apoyan. Siempre los menciono. Siempre apoyan en el canal. Bueno, las dos hermanas de Avenal, pues... Me lo aprendí pues porque ya lo tenía ahí, nada más que sí lo estuve recorriendo. También hubo una persona que nos dijo que no le mencionáramos por su nombre, Jorgito. Nos encontró ahí por... El... Ferretodo. Y nos abordó, nos dijo que ya le había marcado a usted o a la señora Rosita, no lo recuerdo bien. Que para comprar una colcha y que la rifáramos nosotros. Pero luego como ustedes pues andan ocupados y todo eso, a lo mejor ya ella no insistió. Entonces nos encontró ya personalmente y nos dio un pequeño apoyo para hacer esa compra. Entonces la verdad ese día no hicimos la compra. Este, le compramos frutita y todo eso al Manny que era lo que ocupábamos al momento. Y este, y ya pensando en que pues también ya teníamos lo de la rifa contemplado. Entonces pues gracias a la señora, ella es suscriptora del canal. Nos dijo que no diéramos su nombre, pero la mencionamos como un ángel. Un ángel que nos encontramos por Ferretodo que nos dio un apoyo. Y bueno, pues gracias. Porque yo creo que va a haber este... El video. Y por otro lado también la señora de... De la... Del medicamento. Sí, pero como dijimos que se llamó, le decíamos la señora de la... Ah, la señora de la Sauceda. De la Sauceda. Sí, la señora de la Sauceda se puso en contacto con nosotros. Ya mandó el medicamento a Las Vegas. Ahí lo va a recibir la señora... Bueno, lo recibió ya la señora Jamie. Entonces nada más estamos en la espera de que si alguien viniera en estos días, que nos hiciera favor de traerlo. O de lo contrario, pues entonces sí buscaríamos una paquetería o algo para que nos llegara el medicamento. Pero pues agradecer a la señora de la Sauceda. De verdad, mil gracias. Ya nos había mandado un apoyo si les habíamos comentado a ustedes. Y ahora manda el medicamento que pues casi ya está en manos de nosotros. Entonces pues gracias a la señora de la Sauceda. A la señora Jamie la mencionamos porque pues es la que hace rifas y continuamente nos está apoyando. Incluso nos acaba... Nos mandó 500 pesos para ahora que nos vimos en... En Morelia. En Morelia porque no teníamos para la gasolina. Porque dábamos fregadillos esa vez. Entonces nomás que pues no lo mencionamos tanto para... Ya pues ya se da pena, Jorjito, la verdad. Es a ver, pues sí, ya nomás teníamos lo de los estudios. Ya nos quedamos sin lo de la gasolina. Y sí dijo la señora, les mando lo de la gasolina. Sí. ¿Por qué razón van a decir si ya estaba completo todo? Si no mal recuerdan ustedes, les comento que fue cuando estuvo delicado. Ya nos vimos trayéndole una cosa y otra. Incluso también le trajimos un inhalador porque no sé si ya les habíamos comentado que había salido con un pulmón tapado. No. O apenas les estamos comentando. Bueno, salió con un pulmón así como tapado. Y entonces tuvimos que comprar un inhalador. Entonces yo a mí me espantó mucho que anduviera con el pulmón así y le compramos el inhalador luego, luego. Salen ustedes de Ciudad Saluda ahí donde está el área de hospitales. Y al cruzar la calle a mano izquierda yendo así a mano derecha, están ahí las farmacias. Y ahí compré luego, luego en el inhalador. Entonces sí nos quedamos ahí un poco cortos para completar los gastos que traíamos. Entonces por ese motivo la señora nos mandó ese apoyo, la señora Jamie. Y pues gracias a Dios se le pudo dar ese medicamento y lo vemos mejor porque ha tosido menos. Ha tosido menos, eso. Entonces ese fue el atoroncito para que no vayan a pensar de que cómo estuvo si ya se le había dado eso. Entonces desacompletamos lo de la gas para completar lo de... No puse la gasolina de aquí para allá porque traíamos poquita. Y llegamos nosotros ahí a Poza Rica y ahí pongo la gasolina más barata que donde quiera. Entonces yo prefiero que si traigo poquita para llegar a Morelia, poner allá y siento que me rinde más. Entonces ahí fue el descontrol. Que no contábamos con qué este iba a andar ahí así hasta acá. El inhalador es como el que dan para los que tienen asma. Un spraycito. Sí, exactamente. Entonces por eso fue. Entonces gracias a todos. Dios los bendiga. Sí, 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 porque recuerden que ese día yo dije bueno pues ya está solucionado. ¿Y me traigo el inhalador? Si quieren para que lo vean, ¿me traigo el inhalador? ¿Traenlo? Sí, no, pues para que se vea pues que sí. No, no hay problema. Yo como digo, no, yo no pido pruebas, pero pues está en la conciencia de cada quien. Pero es mejor. O sea, como hay algunas personas que me dicen, se lo muestro y hay algunas que no me dicen nada, pero pues como yo digo, o sea, yo se los entrego porque también hay personas que cuando yo les digo, lo pueden mostrar y me dicen, ¿para qué les pides pruebas si lo están dando del corazón? No. Pero o sea, yo no, al principio sí lo hacía, pero ya ahorita ya no. O sea, ya es a la conciencia de cada quien. Aquí está, miren. Sí, de hecho es casi, es parecido a los de... Es de los asmáticos. Sí. Pero ahí está la prueba para... Sí, nueve de la mañana y nueve de la noche, dos. Le tapo la narizota porque si no, no lo absorben. Entonces le tapamos la nariz y va para adentro. Sí. Bueno, pues ahí está, ya quedó claro eso de lo de los gastos. Sí. Y pues nos pasamos a retirar, muchísimas gracias, porque ya les quité tiempo porque tenía entendido. No se preocupe, le digo que ya se fue Nachito y ya se ya, como quiera que sea, ya nomás hay casi trabajo, nomás para uno. Para uno. Y al otro está ya nomás palquito y a ver qué, o algún mandado, o ve por el niño a la escuela y todo. Porque a veces vamos, nosotros vamos nosotros dos y... Yo le quito la chamba. Sí, sí. Hay a veces que me hago una boleada en todo el día, dos, es lo que le... Pues esperemos que mejore lo de su negocio y de todos modos es The Best Boy su mejor opción. Su mejor opción. Y ya están en la derecha. O que nos hablen y podemos ir a domicilio también. Y la otra, pues también, no nos olvidamos, pues es verdad que el negocio se nos había caído completamente, si ustedes recuerdan, hace algunos meses atrás, y pues estos muchachos de la tortillería de aquí de ese rato, que fueron los que pues nos echaron la mano, gracias a Dios, gracias a ellos, pues el negocio ya, ya no lo dejamos caer. Ya lo poquito que haya que hacer de trabajo, pues tenemos el material suficiente. El barrio de rescate. Sí. Le va a poner gel. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto verlos. Gracias, Dios los bendiga. Y esperemos que nos apoyen por ahí con lo de la rifa. Se pueden contactar en Facebook, ya lo mencioné hace rato, es Juan Carlos Cardona y Esmeraldita de Cardona, así los encuentran en Facebook. Les pueden mandar un mensaje para lo de la rifa o si quieren mandarles un apoyo directo, pues ahí se contactan. Y si podemos dar nuestro número por si quieren ir a, para que vayamos a bolearlos, también manejamos reparación de calzado. Sí, porque hay muchas personas que me han comentado que no los encuentran en Facebook o que no se pueden agregar como amigos, o que no les pueden mandar mensaje por la misma cuestión de que no están agregados, pero sí pueden dar su número. Mi número es 434-133-5122 para servicio de domicilio. Vaya para allá. No tenemos reparación de calzado, no tengo máquinas, pero tenemos maquila donde nos cosen los zapatos, nosotros nos encargamos de lo demás. Así es que pues estamos en sus órdenes y pues gracias, Dios los bendiga y pues siempre bienvenidos aquí con nosotros. Bueno, que quede claro que están dando su número porque muchas personas me han dicho que por qué no doy los números de todas las personas para que les manden el apoyo directamente. Y yo no lo doy por cuestión de que yo pido permiso para dar los números y tuvimos una cuestión con la señora Marcela que dijo, ella sí dio su número, pero la estuvieron como acosando, no sé qué le estuvieron diciendo ahí, la verdad no me quiero meter en ese tema. Por eso ella decidió bloquear a los que le estaban marcando y por eso no doy los números, por lo mismo de que hay cuestiones así de que en vez de que quieran apoyarlos, los están insultando o le están mandando otro tipo de cosas, pero bueno, ahí está el número de la familia Cardona para cualquier servicio a domicilio en cuestión de las boleadas. Y es que también sucede algo ahí en Facebook, hubo personas que me mandaron mensajes que no tengo agregadas y fueron mensajes que apenas hace poquito los acabo de ver y son mensajes que ya me llegaron, me los mandaron desde no sé cuándo, personas ofreciéndome apoyo. A mí también me pasa eso porque yo tengo muchos mensajes y trato de revisarlos, pero hay mensajes que me salen que ya son del otro año o que tienen meses ahí. Y según yo no los había visto, ya está que yo me meto a la aplicación. Pero me parece que dice que hace un mes o hace un año, si según yo estoy al pendiente de revisar los mensajes. Y pues ya da pena, porque me dijeron hace cuatro meses que me apoyaban y ni voy a contestarles ahorita. No, sí, o sea, yo también ya no los contesto, porque me da pena de que digo ahí y van a decir por qué me responde hasta ahorita si yo quise apoyar desde hace mucho tiempo. Entonces, si eso ha sucedido con suscriptores, una disculpa, porque si hemos visto mensajes que llegan así filtrados o no sé cómo le llaman. Qué bueno que usted lo mencionó, porque yo no lo quise mencionar porque luego daba pie a que me empezaran a insultar de no, pues sí, no responde los mensajes o ya se te subió, no sé. Pero qué bueno que lo dijo usted, porque así me aparecen, o sea, me aparecen mensajes que me dicen que ya tienen un mes, un año y no es mentira. Yo digo, pero si yo estoy revisando los mensajes, ¿por qué me salen hasta ahorita? Sí, los que luego salen como spam o algo así creo que dice ahí, porque hay unos que quizás conozcas y unos spam o algo así. Entre eso es donde me aparecen a mí, pero me aparecen ya, ya cuando ya no necesito que me aparezcan. Sí, pero bueno. Yo no contesto porque también igual que usted, me da pena de decirme. Sí, por eso. Hasta aquí no me contestas. Sí, por eso, pues yo en lo personal pido una disculpa si alguien me ha mandado mensaje y no he contestado, porque pues así es como ha sucedido. Pero bueno, gracias por la intención, que Dios les bendiga. Sé que su corazón es generoso y pues bueno, en base a eso tratan de apoyarnos y se les agradece. Ok, bueno, que nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.